¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leyce! ¿Por qué se está aquí? En tu fuerza de poder, todavía no se trata de la ciencia del極光. ¡Suscríbete! ¿Por qué se lo entiendes? ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es muy tétrico! ¡Demasiado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué me han vivido? ¿Por qué me han sido de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza? ¡Race! 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 ¿Por qué me ayudaron a ayudar? ¡Race! ¡Race! Esta es... vuestra historia? O сначала... Pero esta... la inmediata de las olvides de Jakubo cura. La inmediata de las olvides de la en��라 a losMPOSAS. ¿Guerden un en digging más т minimalismo? ¿Quién te va a una misa? Para eso... Alta... ¡Leyes! 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 ¿Farah estás bien? Eso fue muy triste Estoy bien, estoy lista para continuar el camino Estoy bien Entonces vámonos Vamos a ver a Galenos en Luishka Y averigüemos que nos intentaba decir Raz ¿La aurora divina? Sí, parece que nos corresponde buscarla Bien, ni con problema Por supuesto Ok, tenemos una nueva misión Vamos a el Van Eltya, sí ¿Esto es? ¿Varil? 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 En serio Gracias. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? No te sé. Eso es mejor, Meldy. Esa es tan triste que mi madre es el enemigo. ¿Cuál fue la muerte de Shízel? ¿Se ve la muerte de Shízel? ¿No había sido la muerte de Shízel? ¡Valil, Shízel! ¡Justo siempre! No, 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 no. No, no, no. Vamos hacia acá, puede ser. Sí, vamos a rodear estas islitas de por aquí. A ver, perdóname. No, por aquí, no. Me estoy chocando estúpidamente por aquí. Bueno, a ver. La cosa... Ajá, por ahí ya veo el continente. ¿Es este no? Sí. Creo que ese puntito blanco de ahí es Chilesca. Bueno, las ruinas de Chilesca. A ver, por aquí. Eso es. Acá. Eh... Vamos a desembarcar. Y veamos... Sí. Ya veo. Así que Raz no llegó a tiempo. Gracias, Galenos. ¿Por qué no salvó Raz? ¿Cómo lo conociste? Todo es por la guía de la llave. La guía de esta... ¿Llave de Seifert? Me tiene el deseo del dios de la creación Seifert. Seguir esta llave y seguir su voluntad. ¿Era Raz guiado por Seifert para visitarte? Sí. Y para aprender el arte Aurora. Pasó las pruebas de Seifert. ¿Las pruebas de Seifert? Hay dos formas de enlazarte a Aurora. Está la Aurora Oscura de Nereid. Y está la Aurora Divina de Seifert. La Aurora Divina. El arte Aurora de Seifert. Así que si las poseemos, ¿podremos derrotar a Giselle? Quizá. Pero no se puede poseer, al menos que uno posea el Fibril. ¿Fibril? Gran poder. Sí. Eso es lo que la luz nos muestra. Reed y Raz comparten la misma esencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Raz perdió contra Giselle? ¿No se sometió a las pruebas de Seifert para adquirir el arte Aurora Divina? Raz no había completado las pruebas. ¿Por qué vino a salvarnos? Y se fue la decisión que él tomó por su propia voluntad. ¿Dónde está Galenos? ¿De dónde puedo someterme a las pruebas de Seifert? ¿Lo harías por nosotros? Reed. Soy el único con Fibril, ¿verdad? Es cierto. Las pruebas están en el sepulcro de Seifert. La llave de Seifert te mostrará el camino. Lo he entendido. Será mejor partamos ya. No tenemos tiempo que perder. Por supuesto, vamos. Ningún problema. Galenos, ¿qué eras tú? Está un poco apartado de su camino, pero... ¿Podrían llevarme al escondite de Chilesca? ¿Vas a reunirte con Chilesca? Me gustaría unir fuerzas con ellos para encontrar el modo de vencer a Giselle. Comprendo. Vamos a visitar Tinsia primero. ¿Vas a visitar Tinsia primero? Agustes no conceptual. ¿Vas a visitar Tinsia y JC? Que sirve en�ente ambar el sequebrEntable al setting da NIS la libre para hallar elświadviso sin amor? ¿Vas a visitar Tinsia primero en el espacio? ¿En serio? ¿No depl seit вас? Vamos a visitar Tinsia desde Heckino N "'Seguucho' borbe con los bañosos. Mi erreichen en un objeto. ¿Vas aợticar con Él? Sí, sí, sí. ¡Eso fue muy triste! Pero bueno chicas, dejadme que me trazca ya en el próximo, bueno, iremos entonces a Shileska a llevar a Galenos, y ya veremos que sucede con los demás, y por ahora lo dejaré hasta acá. Gracias por haber llegado hasta acá, y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores, de corazón muchísimas gracias por apoyar el canal, y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal, y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link, en el cual al darle click, podrás apoyar el canal, cada video tiene su propio link, y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta, y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar de cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez, por ahora me despido, adiós. Adiós.